Como una coordinación entre los programas educativos de ingeniería en agrotecnología y la ingeniería en producción animal de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, se busca seguir aterrizando proyectos que demuestren la acción oportuna en favor del cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los residuos para la generación de energía. Es a través de los desechos caseros de alimentos, ganaderos, agrícolas, de jardinería y embalaje que dan la oportunidad de generar composta de alta calidad, lo cual contribuye a mejorar el ambiente al retirar esos residuos del circuito de la contaminación de suelos, aguas y atmósfera y enriquecer los cultivos. Estamos en el campo experimental de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en el cual podemos observar el proceso de elaboración de la composta, en el cual se están aprovechando los residuos del establo de esta universidad y en este caso pues es el excremento del ganado vacuno. Pues bien, una de las grandes ventajas o de los usos que se da a este abono biológico pues es la fertilización de los cultivos que pueden ser desde la alfalfa hasta fruta, bueno, desde forrajes, granos, frutales, hortalizas. Y bueno, el objetivo, o más bien viendo los altos costos de los fertilizantes que se están presentando actualmente, pues esto viene a beneficiar a productores de todo tipo, desde el productor a pequeña escala hasta el productor que produce a grandes cantidades. Y que bueno, este desecho biológico pues bueno, se puede aprovechar, como ya lo comentaba, como un fuente de fertilización que es más barato y que además no produce efectos secundarios en la salud humano. Y si nos vemos beneficiados en la inocuidad en la producción de alimentos, aparte de que nos reduce los costos de producción, mejora la calidad del suelo a través del acondicionamiento del suelo, la oxigenación del suelo, la porosidad del suelo, la inyección de forma natural de microorganismos benéficos al suelo. Durante el proceso de compostaje, pues sí, influyen varios organismos, bacterias, hongos. Estos mismos organismos son los que están encargados de descomponer la materia orgánica en el suelo y que a su vez, una vez que nosotros aplicamos el compostaje o la composta en nuestro terreno, pues vamos a también aplicar esos organismos que van en ellos. Entonces, pues bueno, esa es una de las grandes ventajas de este producto biológico. Y pues bueno, encontramos otros más tipos o otros tipos de productos que podemos aprovechar en la agricultura para beneficio de los productores de la región, del estado y del país. Este mismo proceso se puede hacer con los productores. Darles esta capacitación de cómo aprovechar los residuos que tienen en sus granjas, en sus establos. Enseñarles el proceso de descomposición para poder utilizarlo como una composta. Lo podemos hacer. Los productores lo pueden hacer. Esto va a ser una prueba piloto que se va a realizar en la universidad y que bueno, ellos podrán replicar. Porque esta es una tecnología, lo que se busca es que sea lo más barato posible y que sea, o más bien, que sea accesible para los productores y que ellos lo puedan realizar en sus regiones, en sus comunidades, en sus municipios. Este abono orgánico se genera mediante la degradación microbiana controlada que se desencadena al colocar capas de materia orgánica alternadas, aireadas y someter la mezcla a un proceso de descomposición natural que la mineraliza. Bien, el proceso de compostaje tarda alrededor de 3 a 4 meses, a 5 meses si lo queremos que se haga una buena fermentación. Este es un tipo de compostaje. Está la vermicomposta, en donde a este tipo de desechos igual se siembra la lombriz californiana que es la que se encarga de degradar o de alimentarse de estos desechos y el excremento, más aparte el agua que nosotros le aplicamos al estiércol para que exista esa humedad que la lombriz requiere, pues tenemos 3 productos. En el caso de la lombriz, que también lo podríamos aprovechar para seguir reproduciéndolo y venderlo a otros productores o también a través de eso poder utilizarlo como un cebo, como una fuente de alimentación para algunos animales como las gallinas, pero también obtenemos el excremento de la lombriz que viene siendo la vermicomposta y que esto también se aplica directamente al suelo como una fuente de fertilización y también como un mejorador de suelo. Pero aparte obtenemos el lixiviado, el lixiviado que se utiliza también como una fuente de fertilización para esto se aplica ya sea a la raíz o de manera foliar. Entonces, todas estas formas de compostear nos sirven para poder nosotros suplir esa necesidad de nutrición que requiere la planta y que no encuentra en el suelo en estas zonas, por ejemplo, que son suelos pobres en materia orgánica, pues de esa manera nosotros podemos darle ese alimento que requiere la planta y que no lo encuentra en el suelo. Son materiales idóneos para hacer composta, cáscaras de huevo, restos de verduras y frutas, residuos de origen animal, huesos, piel, carne y sangre. Follaje, tallos frescos y hojas secas, además de abonos verdes. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.